Me siento feliz, me siento honrada y también me siento feliz, se lo quiero dedicar a los músicos que quisieron entrar en esta locura de grabar un álbum en una toma. Entramos al estudio, le pusimos rec y grabamos y en una hora teníamos el disco listo, como se hacían antes, en cinta. Entonces para ellos, por creer, por el productor musical, y también para mi país, Chile, que hoy está viviendo un momento muy difícil, también para Chile, este Latin Grable. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.